La Oficina del General San Martín La Oficina del General San Martín ¿Y cómo piensa cruzar a Chile, señor? Eso es información reservada Y le aseguro que nadie puede estar enterado Ni siquiera mi almohada Porque si ella lo supiera, la quemaría Vaya, llévele esto a Vargas Y por favor, que nadie me interrumpa Necesito pensar A la orden general.